La venimos organizando desde la Agencia de Acuerdo de Cultura con miembros de la Cátedra de Videográfica del Departamento de Comunicación de la Universidad de Río Cuarto. Implica todo un desafío en primer lugar porque hay que llegar con la convocatoria a la mayor cantidad de puntos en nuestro país porque la selección oficial que compone gran parte de la programación de la muestra está integrada por cortometrajes de diferentes provincias, no vamos a decir que todas las provincias están representadas pero hay muchas de ellas que sí, hay cortos de todo el país. El único requisito que nosotros propusimos y delimitamos es que los cortos sean justamente cortos es decir que no superen los 30 minutos de duración pero el resto, género, temática es libre y de ese modo a partir de esa convocatoria llegamos a un total que es el que compone la programación de alrededor de 20 cortometrajes. Creo que sobre todo lo que prevalece es una conciencia de las diferentes tradiciones del cine ya desde un punto de vista estético, hay como una gran voluntad por inscribirse dentro de una tradición ya sea para confirmarla o para cuestionarla pero digo, hay mucha cinefilia, se nota que los cineastas han visto cine y de algún modo están haciendo películas sabiendo que hay cosas que ya se hicieron y que hay cosas que todavía quizás no, entonces se puede seguir explorando con lo que podríamos llamar el lenguaje del cine y que todavía está vivo. La séptima muestra arranca hoy jueves a las 21 horas en la sala del Centro Cultural Leonardo Fabio se va a desarrollar hasta el domingo con el añadido de que durante su desarrollo va a haber dos actividades por fuera de esta selección oficial, por un lado va a haber una sesión mañana viernes a las 15 y a las 17, o sea va a haber dos sesiones, una a las 15 de cortos realizados por escuelas y para escuelas, es decir los destinatarios de la primera función van a ser las escuelas mismas y a las 17 horas esos mismos cortometrajes realizados por escuelas se van a mostrar ante un público general y el sábado y el domingo paralelamente a las sesiones dedicadas a la selección oficial va a haber dos sesiones dedicadas al cine de un cineasta cordobés, que para mí es de lo mejor que hay en el cine de nuestro país no solamente cordobés, no solamente del interior, que es Germán Celso, un cineasta para mí tapado del cine argentino quizás tapado porque se desarrolló principalmente en el terreno del documental, puntualmente el terreno del documental de retrato y en formato breve, entonces eso hace que su circulación sea difícil, pero él va a estar presente presentando los cortometrajes y para mí es una cita así imperdible ¡Gracias!